Capitán Peruana Salón para Sonia Maribel, salón para Luis, para Rolando Para Edwin, Omar, John, para Jack Y Vic, señora Si tú querés guía Sígueme, sígueme Gentile No, 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 no J a L J a Palma arriba Y las palmas 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 Con los brazos arriba La gente está llegando Carlos Rosel Carloncho Rosel Los amigos Muéltese Carlos Felicias del Mar Yo estoy llorando por ti No, no pienso morir de amor Si, que sea feliz Adiós, no estoy llorando por ti Si te vas, si te vas Te encontraré si te vas Si te vas, si te vas Mejor que tú La nombre es Mónica y su amor Joel Para Yola, Venagro Para Jerry, Soledad Y tu portes hasta el final Si te vas, si te vas No, yo hablaré Si te vas, si te vas Me mostraré Si te vas, si te vas Para Jerry, Soledad Y tu portes hasta el final Para Jerry, Soledad Y los brazos Para Jerry, Soledad Y la palma y las palmas 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 Y la palma y las palmas Gloria Charina Domestina, Dora, Elida, Carlos, Jorge, Hugo Cuentas de hoy No, estoy llorando por ti Yo, no pienso morir de amor Si, que más que seas feliz Adiós, no estoy llorando por ti Si, que se mueva arriba Para Jerry, Soledad Y el Isola Y la palma y las palmas Y la palma y las palmas Y la palma y las palmas Y que se, eh Dupla Si te vas, si te vas No, yo hablaré Si te vas, si te vas Bien, yo hablaré Si te vas, si te vas A vos, si te vas Si te vas, si te vas Mejor que tú El cine posible para siempre Mucha gran gracia Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Lo hablaré Si te vas, si te vas Y encontraré Si te vas, si te vas Hola Si te vas, si te vas Mejor que tú Si te vas, si te vas Y arriba de la manita Que salgan las manos A ver Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, María Oiga, tú, me grites Cecilia Barraza Tu padre de mi, no soy tu padre Señora de la voz de Roy El Cazador Todo Estoy llorando por ti La chica de Gran Fan No, no pienso morir de amor Si te vas, que seas feliz Adiós, no estoy llorando por ti Si te vas, si te vas No lloraré, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas Mejor que tú Esperanza, tu cariño Si te vas, si te vas No lloraré, si te vas, si te vas Te encontraré, si te vas, si te vas Otra voz, si te vas, si te vas Mejor que tú Ya Yo me pregunto Te vas, si te vas, si te vas